Este siempre ha sido el gran debate, el de si una persona, un influencer, un competidor, un atleta, debe de admitir el uso o no. Es que esto es un tema bien debatible, bien difícil de comentar. ¿Por qué? A ver, tú como atleta, si eres honesto, ¿sabes qué? Yo si yo no soy natural, va a haber cierto tipo de audiencia, un porcentaje chiquito, o a veces hasta más. Que se lo va a tomar a que quiere copiarte. Y quieras que no, el estar en esta forma de promover el uso de una droga, que a ver, ojo, la enorme mayoría que utiliza farmacología deportiva no se cuida como debe. Mira, aunque tú te cuides al 100%, probablemente te pasen algunas cosillas en la salud, aunque tú hagas las cosas al 100%, porque es jugar ruleta rusa, es jugar con fuego, es meterte a nadar con tiburones y sin jaula de protección. Estás poniéndote en riesgo de que te pase algo y entre más cosas, más dosis, peor te puede ir. Este tipo de personitas que está viendo a ciertos influencers de que no, ¿sabes qué? Yo no soy nadie, yo uso esto, yo uso lo otro. A ver, tienes que tener ya cierto cuidado como persona que ven muchos. Este, si yo salgo y digo, mira, mi supercambio físico y utilicé esto y esto y esto, va a haber un montón de morrillos que van a hacer exactamente lo mismo que tú, pero sin siquiera, sin siquiera tener el cuidado de al menos hacerse las analíticas básicas para ver cómo andan de salud. No lo van a hacer. Tú le preguntas al usuario en general de dopantes, oye, ¿tú tienes al menos algo para medirte la presión arterial en tu casa? Prácticamente todos te van a decir que no. Personas que están usando insulina, oye, ¿tú te monitoreas tus niveles de azúcar en sangre? Porque ya ven que hay una madre que te pica y, ¿tú tienes esos aparatitos en casa? No. Oye, ¿tú te haces analíticas? Sí, ¿qué te haces? Estoy, ok, pero ni siquiera estás tomando en cuenta ni hormonas femeninas. Nada más te checas el básico, ¿no? O sí, me reviso los estrógenos. Oye, ¿pero y la prolactina? La progesterona, el estradiol, ¿eso te lo revisas? No. Ojo, entonces tú cuando sales muy honesto a decir, yo hago esto, yo hago lo otro, va a haber gente idiota que te va a copiar. Y ahí yo creo que sí entra en la moral de cada persona, en el prisma de vida que cada quien tenga, de decir, es que a lo mejor no quiero influir a que otro idiota se haga daño, porque estás haciéndolo, se está haciendo. Tú estás presumiendo un cambio físico impresionante y aparte dices que lo hiciste con esta y esta substancia, te van a copiar. Luego tenemos el otro extremo, la gente que lo niega. Ok, mira, aquí hay de dos. Si la persona nada más dice que es natural, pero realmente no se está aprovechando de ti, pues realmente no hay pedo. A ver, seamos honestos, no se está aprovechando de ti, no te está vendiendo tipo Lieber King, de que te está vendiendo cursos y programas millonarios. A ver, eso sí es aprovechar, eso es una mentira, eso yo lo veo mal. Pero una persona que simplemente te dice, soy natural, pero no te está vendiendo nada, aquí entramos en otra cosita. Es la falsa expectativa. Mucha gente sí ve mal el punto de dar una falsa expectativa a físicos irreales que son aumentados con química. Esa es una, ¿verdad? También está la otra, bueno, es que es un tema muy problemático, la verdad. Y se tiene que entender que uno a veces con toda la audiencia que se tiene, pues yo creo que lo mejor es simplemente al día de hoy, por como lo mencioné hace rato, con esta generación de drogadictos con anabólicos. Híjole, no sé, no sé, yo simplemente ya no diría nada, yo ya no diría nada, ya nada. Me quedaría callado, ya no lo mencionaría. Si me preguntan, mira, mejor ignoro la pregunta. Es una forma de mentira, ¿no? Mentir por omisión. Pero, bueno, es un tema muy complicado y más ahora que como que no tienen criterio propio las personas. Creen que si van y se meten a esto o lo otro van a ser millonarios, van a tener 10 millones de seguidores, van a ganar el Olimpia. Realmente no, realmente, ¿qué te digo? Pero bueno, ¿qué peden ustedes?